Saludos, allá en los United Store, los que los están viendo. Mi gente, no sé si tendríamos una salida... Bueno, teníamos una salida para Nicaragua, pero creo que a Nicaragua no vamos a ir. Queremos ir a Copán. Queremos viajar para el lado de Copán. Y creo que para Copán son como 14.000 lempiras, que podemos viajar para allá. ¿Por qué 14.000 lempiras? Porque vamos dos personas. Vamos dos. Y esas dos personas comemos, pagamos bus, y tenemos que pagar también hotel. Entonces vamos dos personas. Yo y otra persona más, la que me va a grabar. Es una prima. Entonces, vamos a viajar. Primeramente Dios. No para Nicaragua, sino para Copán. Copán Ruinas. Y creo que vamos a estar como dos días por ahí. Se viene un viaje ya muy pronto para Copán Ruinas. Vamos a esperar primeramente la persona que los va a apoyar, o los va a ayudar en el viaje hacia lo que es Copán, Departamento de Honduras. Vamos a andar grabando el río de Copán, y creo que tenemos que hacerlo antes de que entre Navidad. Porque cuando entra Navidad o viene Año Nuevo, ya la gente empieza a estar entre familia o con familia, celebrando la noche buena o celebrando el Año Nuevo. Si alguien me va a mandar de viaje, tiene que mandarme dinero también, para poder llevar visto o dinero suficiente en mi cartera. Y ahí sí yo puedo viajar. Si uno ganara, como Lucito comunica, y sí, que uno le dijera a alguien, ayúdeme o apóyeme, yo mismo lo pudiera cubrir. Y si yo me pongo a trabajar, tampoco no me da el dinero. ¿Por qué no me da el dinero? Porque lo que se gana en Chichihuite, 1.500, 4.500 en tres semanas, más cuatro semanas, 1.500, 6.000 lempiras. Ni a los 7.000 llega uno. Ni a los 7.000 llega uno. Quiere decir que para poder viajar entre un mes, trabajando aquí en Chichihuite, no puede viajar. Con 7.000 lempiras no puede uno viajar. No puede. Con 7.000 lempiras no hace nada. O Dios que toque el corazón de alguien que sea grande en finanza, hayan estado conmigo. Porque ¿qué es lo que Dios no puede hacer? Él hace todo. ¿Entendieron? Dice un perro por acá. Dios dijo que en el sudor de tu frente te ganarás el pan de cada día. Mire, amigo, yo entiendo que en la Biblia así dice, con el sudor de tu frente vas a sobrevivir. Así lo dice la Biblia. Pero no es malo pedir. Porque tampoco la Biblia te lo dice en una parte de que es malo pedir. Más bien te dice que hay que te pide darle. Y ahí no se refiere a si es un impedido, un enfermo, un anciano, o un niño enfermo, o un tronco. Ahí no dice eso. Allí en Mateo 5.42. Ahí está hablando. Al que te pide, dale. Y ahí no importa quién sea. El punto es que hay que hacer obras. Y si no hace obras, nada sirvió. Porque si no hiciste ahorita, dice un dicho por ahí que si tú no haces obras, después nadie te va a querer apoyar. ¿Por qué? Porque hay gente que es tacaña, dura. Y si no hace obras, después anda buscando a quien le haga favores o obras. Entonces hay un dicho que dice no hagas hacer bien y no mirar a quienes. Así dice. Que hay que hacer bien y no mirar a quienes. Y hay que hacer favores para que te hagan. Hay que hacer para que te hagan. Y si no haces, no te van a hacer entonces. Ha, 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 ha.